Le decían la mujer barbuda. Te voy a contar la historia de una mujer de 19 años que a consecuencia de este apodo casi acaba con su vida. La llevó a una depresión profunda y a dos intentos de suicidio. Esta niña había vivido toda su infancia naturalmente bien, era feliz, por cierto, tenía un hermano gemelo. Esta niña cuando cumplió los 14 años se desarrolló. Sin embargo, comenzó a notar que en su cuerpo ocurrieron cosas diferentes a lo que estaban ocurriendo en sus amigas. Además de que comenzaron a aparecer algunos caracteres sexuales propios del desarrollo, se dio cuenta que en ella comenzaron a salir pelos en partes de su cuerpo que no eran natural, incluso. Lo que la motivó a ir al médico fue que ella tenía más bigotes que su hermano gemelo. Y esto era extremadamente raro porque no se podía considerar como una condición genética, porque si no su hermano también hubiese sido una persona velluda. En ese momento ya estaba creo que en noveno o décimo grado de la secundaria o del bachillerato y todos sus compañeritos, de alguna otra manera, siendo un poco crueles, pero también de pronto siendo inocentes, le pusieron el apodo de la mujer barbuda. ¿Sí? Y a pesar de que sus familiares, especialmente su mamá, intentaba hacerlo mejor quitándole los pelos de la cara, afeitándole con cera y demás, los pelos no dejaban de salir. Cuando cumplió cerca de 16 o 17 años, ella entró en una depresión profunda y tuvo su primer intento de suicidio. No podía vivir tranquila, teniendo un aspecto físico distinto al de sus compañeros de clase. El asunto es que ellos pensaban, por ser personas que vivían en un pueblo lejano a la parte urbana, que podría ser algo netamente hormonal y que cuando terminara su etapa de desarrollo, esto iba a mejorar. La mujer barbuda no dejó de ser la mujer barbuda por sí sola. Pasaron un par de años más y la paciente, en definitiva, decidió consultar a un médico. Y se dieron cuenta que no solamente tenía pelos en la cara, es decir, no solamente tenía bigotes largos y que le salió una gran cantidad de pelos aquí en la barba, sino que encontraron otras zonas en donde habían pelos, en donde naturalmente a las mujeres no tiene por qué salirle pelos. En los brazos, en la parte media del pecho, en la parte interna de las piernas y en la parte de los glúteos. Naturalmente las mujeres no tienen pelos en esa zona. Esas son zonas en donde le salen pelos a los hombres, se llaman zonas androgénicas de aparición de pelo. ¿Y por qué se llaman así? Porque se deben al estímulo de una hormona que son los andrógenos o la testosterona. Esto llamó muchísimo la atención del médico que la vio y en consecuencia comenzó a hacer estudios. Pero es importante decir lo siguiente, no solamente tenía una gran cantidad de pelo. Esta paciente tenía además una gran cantidad de grasa localizada en la región de la jiva, en el abdomen y su cara era extremadamente grasosa acompañada de muchos granos o de acné. El médico hizo estámenes iniciales y encontraron que tenía unos niveles elevados de estrógenos, pero decidieron solicitar algunas otras cosas más. Esta niña tenía una gran cantidad de estrijas en el abdomen, la piel era frágil y ya la presión arterial se le estaba elevando. Era algo extremadamente extraño porque en consecuencia su hermano era totalmente normal. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Esta paciente tenía el diagnóstico inicial de un irsutismo que básicamente se define como cuando una mujer tiene gran cantidad de pelos en zonas donde no les debe salir, las que nombré anteriormente. Y cuando una mujer tiene irsutismo, hay que pensar en diferentes causas. Si tiene entre 14 y 35 años, debemos pensar en la patología más frecuente de crecimiento excesivo de pelos, el síndrome de ovario poliquístico. La biología y el ginecólogo dijo que no, que no era un síndrome de ovario poliquístico y esto se debe generalmente a la resistencia a la insulina, pero fue remitida a un médico endocrinólogo y encontraron que el fenotipo clínico que tenía esta paciente era un síndrome de Cushing y comenzaron a hacer todos los estudios concernientes y encontraron los niveles de cortisol, la hormona del estrés, muy elevados. Y entonces comenzaron a preguntarse a qué se debía esto. Le hicieron unos exámenes y encontraron que tenía un tumor a nivel del hipófisis que producía una hormona que se conoce como ACTH, hormona adenocorticotrópica. Y esta hormona estaba induciendo la síntesis de hormonas masculinas que se producen en la glándula suprarrenal. Lo llamativo era que muchos pensaron que eran algo netamente hormonal, pero fisiológico o natural. Y no, en consecuencia era un proceso hormonal, pero patológico. La paciente tenía un sobrepeso, pero era hormonal. Tenía una gran cantidad de pelo, pero era hormonal, pero hormonal no fisiológico, sino hormonal patológico. Recuerdo que a esta paciente la llevaron a cirugía, le estirparon el tumor que estaba produciendo ACTH a nivel del hipófisis y todos esos rasgos comenzaron a desaparecer. La obesidad comenzó a mejorar, las estrías pues claramente no pudieron de alguna u otra manera recuperarse en su totalidad, pero mejoraron de manera considerable. Y dejó de ser la mujer barbuda. Pero dirán, doctor, entonces ¿por qué tuvo intentos de suicidio si en teoría era un proceso hormonal? Pues claramente el síndrome de Cushing también se asocia a mayor riesgo de enfermedades neuropsiquiátricas, como depresión o ansiedad, porque el cortisol permite la regulación de todos nuestros neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina, y en consecuencia ya los tenía totalmente alterados. Por esto es importante que todas las personas que tengan alteraciones en su anatomía pensemos de que el cuerpo interno está hablando. Todo lo que está en nuestro exterior es porque está haciendo consecuencias de lo que está pasando internamente. Y esta niña que a los 14 años comenzó a vivir este calvario claramente tenía un problema extremadamente importante y que por fortuna pudo solucionarse y en la actualidad ya lleva una vida natural. Ni siquiera se encuentra en seguimiento por psiquiatría porque su estado mental se reguló completamente, ya no es la mujer barbuda y se encuentra en buenas condiciones generales. La burla llevó a que la paciente tuviera una crisis emocional importante, pero también llevó a que consultara con el médico y por fortuna se hizo un diagnóstico adecuado y el tratamiento hizo que la paciente mejorara. La mujer barbuda tenía una enfermedad en la glándula suprarrenal en donde producía muchas hormonas llamadas cortisol, padecía un síndrome de Cushing por un tumor a nivel hipofisiario.